A ver Me gusta mucho esta canción, es con algo fadilla Pero quería que ustedes me contaran cuál era su canción favorita de Liz Kila Si conocen su música y si la conocen empiecen aquí a tirar títulos Y yo voy poniendo las canciones que ustedes me pidan mientras esperamos que se conecte Miren, él hizo algo espectacular Que yo quiero que me cuente de dónde sale la idea de hacer su propio videojuego Para, es una aplicación que te la descargas Y no sé si se acuerdan en algún momento cuando jugábamos Guitar Hero Que íbamos tocando las teclas cuando la música venía Y el videojuego es un poco así, con su música Y es muy gracioso porque si te vas equivocando la canción suena mal Y me parece espectacular O sea, siento que es una de las estrategias como de difusión más innovadoras Que he visto en el trap en el último tiempo Así que quiero que me cuente un poquito de eso Porque además como que la elaboración de todo el video Y la construcción de esto Él estuvo en la actuación con un traje de estos En donde en vez de tener un croma atrás Tienes como un traje con unos puntos blancos Que te hacen entrar como al mundo digital Y moverte con el videojuego Me parece brutal ¿HTV es de Argentina? No, HTV es un canal de toda Latinoamérica Decimos que la HTV no tiene nacionalidad Pero yo vivo en Buenos Aires Entonces salgo desde aquí, desde Buenos Aires A ver, ¿qué más está por ahí? Vamos a poner otra Vamos a poner Wake Me Además, él es muy joven Creo que tiene 19 años Y salió de competencias de freestyle acá en Argentina Y quiero que me cuente un poquito de eso Porque siento que quizás para ser tan joven Competir tiene una carga emotiva importante, ¿no? O sea, como una exposición Y un tema de expectativa Frente a ganar o perder en las competencias Que te puede jugar en contra Entonces quiero que me cuente un poquito Cómo lo vivió Ahí está Un beso enorme a mi gente de Pupé ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien ¿Y tú? Bienvenido a HTV Todo bien Muchas gracias Muchas gracias a ustedes por el espacio ¿Cómo va? Cuéntame Cuéntame ¿Cómo has estado estos días fritos en Buenos Aires? Bien, bien súper relajado y contento Porque bueno Estoy en mi casa con mi familia Algo que ya hace tres meses Que me había quedado varado ahí en Miami Que no podía ser Así que nada Ahora estoy acá Full Tranquilo Y nada Disfrutando a la familia Como se puede aprovechar ¿Por fin lograste llegar a casa? Por fin, claro Por fin tengo tiempo también para estar acá Está bien Tampoco es que estoy contento con la cuarentena Pero por lo menos Estoy con mi familia Estoy disfrutando ahí a mi viejo Así que todo tranquilo Claro Tiene que haber sido durísimo O sea, porque tú estabas allá en Miami Y de repente llegó la cuarentena Y no pudiste salir Claro, exacto Tipo, yo tenía el pasaje de vuelta encima No sé, lo tenía para el 16 Y el 15 cerraron los aeropuertos O sea, como que Me tocó ahí la mala suerte en el momento Y me quería matar Qué locura Qué locura ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste en ese tiempo en Miami? La verdad que nada Estuve encerrado todo el día O sea, lo que estuve haciendo Bueno, lo que quedaba a mi alcance Como por ejemplo, no sé Escribir un par de temas Practiqué un poco de freestyle también Pero no te voy a mentir Fue muy por arriba también Porque por el mismo hecho De la falta de motivaciones Claro Yo no me sentía muy bien O sea, estaba todos los días de mal humor Todos los días enojado Por el hecho de que estaba En un lugar donde lo único que tenía O sea, estaba súper lejos de mi familia Súper lejos de mi país Y en un lugar donde solamente tenía el teléfono O sea, no tenía nada para hacer Claro, buenísimo Estaba todo el día con el teléfono Acotado ahí Tipo En la mala Claro Oye, yo siento que Es una experiencia súper dura Pero quizás esto Ya ahora que Que llegaste a tu casa Y cuando esto se normalice un poco más Va a ser como Inspiración para nuevas letras ¿Crees? Sí, obviamente Ahora tengo muchísimas ganas De ir al estudio Encerrarme de nuevo ahí Porque hace mucho no voy Si bien en Miami Hubo un momento Que fui una vez a un estudio Como para no perder tanta costumbre Y para ver qué onda Obviamente con todas las precauciones Que yo tenía que tomar Fui y activé un tema Ahí dos temas Pero no No veo la hora de hacerlo de verdad Y ir a internarme en el estudio de nuevo Y yo creo que La euforia del momento De volver a estar componiendo Y de volver a estar grabando Me va a hacer sacar unos buenos temas Así que Claro que sí Por un lado sirve Claro que sí De alguna manera va a servir Todo suma, ¿no? Yo estaba contándole al público Antes de que te conectaras Que tú participaste En competencias de freestyle Aquí en Argentina Y que empezaste desde muy joven Y quería que me contaras un poco Al ser la primera vez que conversamos De esta experiencia Frente a las competencias En la improvisación Que a veces tienen un clima Como muy rudo, ¿no? Claro, sí Bueno, yo empecé Como dijiste, muy joven Ahora tengo 20 años Pero Ok Empecé a los 16 Empecé a los 16 años Ya Como que empecé a viajar Por toda Argentina Encima de Buenos Aires Grande Yo vivía en un lugar Súper alejado de todo Entonces más o menos Tenía una hora Una hora y media En colectivo En autobús Para viajar ahí A los lugares Donde se hacían las competencias Iba de acá para allá De acá para allá Como me las arreglaba Como podía Para poder competir Y sin saber nada O sea, sin entender ¿Cómo se dice? Sin buscar un motivo O sea, yo no buscaba En ese momento No se ganaba plata con eso No se hacía nada ¿Entendés? Yo aportaba solamente Porque me gustaba a mí Porque me gustaba Arranchar ahí con la gente Que me cruzaba en las plazas Me iba haciendo amigos Me iba haciendo conocidos Y todo Así que Re joya Por una cuestión Meramente como de Disfrute de la música Claro 100% O sea Es más Yo Si bien desde chico Escucho rap Y me gusta demasiado la música Nunca me imaginé Haciéndolo ¿Entendés? Yo nunca me imaginé Rappeando en una plaza Nunca me imaginé Llegar a hacer eso yo Así que Nada Por suerte Bien Claro Te dio O sea Vi videos en YouTube Me gustó lo que estaba viendo Me quedé súper impresionado Porque yo creo que Las batallas de Peter Son algo que Tenga la edad que tengas Sea quien seas Te cautivan sí o sí Cuando la entendés Que hay dos personas Improvisando O sea Que están literalmente Creando lo que dicen En el momento Y respondiéndose Con lo que escuchan Y todo eso Es como algo Muy atrapante Claro Claro Y además Como que despiertas Muchísima admiración Porque hay que verle la cara Además de estar nervioso De estar compitiendo Que todo el mundo Teniente te esté observando No es Claro Los nervios son algo Los nervios son Algo muy importante También en lo que es El free time Porque o sea Yo en mi primera competencia Temblaba prácticamente O sea Claro Sí A ese nivel de nervios O sea No, no Te tiembla hasta la boca Más o menos No, no No podés Todo Como que tu mente No te deja ¿Cómo se dice? No te deja expresarte bien Nada Por el hecho mismo De los nervios Claro Porque vas completamente distinto Pero bueno Mientras más Mientras más actividad Vas tomando Como que Que vas agarrando en la mano Como cualquier disciplina También de ese estilo O sea Claro Después ha llegado un momento Que no tenés nervios Y te sentí como en tu casa Claro Tuve un ejercicio Igual te decía Que siento que es completamente distinto El subirse a competir Que después Subirse a un escenario A cantar tus propias canciones Sin esa presión De estar compitiendo ¿Cómo fue Ese proceso En donde empezaste a sentir Esto que dices Que empezaste como Por hobby Por juego Por diversión Y se fue haciendo Cada vez más serio Y cada vez más serio Y cada vez más serio Y se cumplió Claro Sí Sí Bueno Eso fue Yo empecé a rapear Y a los 6-7 meses Tuve una batalla Que fue como La que fue el antes Y el después Mío también Como que la que me marcó Que me acuerdo Que fui a esa batalla Que fue En el Campito Frío Una competencia que tuve Y nada Me acuerdo que competí Y después La próxima vez Ya que fui Al mismo evento Ya me pedían fotos Y yo como que A la persona que me pedían fotos Le decía Seguro O sea ¿Qué? Seguro que me pedían una foto O sea Porque yo no Obviamente no me sentía nadie Y es más Claro Eso fue hace 3 años Y yo tardé un año y medio Prácticamente En caer de lo que estaba pasando O sea En caer En la realidad Yo no lo podía creer O sea Yo vengo de un barrio Donde Donde No sé Nunca Ni un famoso Pisó el barrio Nada Entonces como que Que ni siquiera Los veías cerca Viste que cuando vos Estás tan lejos De ese mundo Como que decís Nada Lo ves inalcanzable Prácticamente Y como que te pidan fotos A vos Así de la nada Que vos como que quedás Súper sorprendido Y no entendés nada Así que Eso fue una locura Lo que me pasó al principio Y después bueno Fui yendo a eventos Me fueron llamando Para competir En el interior del país Para otros países Y todo Y ahí ya fue como que Más o menos Iba cayendo Pero hasta el día de hoy Sigo más o menos Sin creerlo Recuerdo Y miro para atrás Y digo Atrás O sea Fue un cambio gigante Lo que pasó Y además Que uno siente Que el tiempo pasa Como demasiado rápido ¿No? O sea Como que de repente En un labrio Claro Yo siempre fui Alguien inquieto Alguien que no podía Estar haciendo nada Yo siempre Algo tenía que hacer Entendés Sea rapearse Andar en skate Sea hacer el graffiti Sea dibujar Sea cualquier cosa Yo algo tenía que hacer Entonces Siempre me trataba O sea Me acuerdo que No sé Si me dormía a siesta Me enojaba ¿Entendés? Porque tipo Como que perdí el día Claro No me gustaba perder el tiempo Claro No me gustaba perder el tiempo Entonces siempre hacía algo Pero sin ¿Cómo se dice? Sin querer Nada a cambio Solamente me gustaba Mantener mi cabeza ocupada ¿Entendés? Entonces ¿Cómo? Qué lindo todo eso que dices Porque Que es muy lindo El que puedas Llegar a contar Ese mensaje Y que pueda ser un ejemplo Para todas estas personas De cual No solo del lugar Donde tú creciste Sino de todos los lugares Que quizás la gente siente Que está completamente lejos De alcanzar un sueño Como este Y hay un ejemplo Como tú Como otros muchos artistas Que están ahí en este momento Como levantando la voz Y empezaron desde el freestyle Yo siento que es como Como un universo Que está abriendo puertas Para un montón de gente Y hay ejemplos hermosos Como el de tuyo De tu caso Claro 100% Ese fue el caso O sea Lo que tiene que saber la gente Es lo mismo que yo no sabía En ese momento Que era eso Que nada es inalcanzable Por el hecho de que Bueno Suena como una palabra Súper trillada Que te dice alguien Alguien que Que le fue bien Pero no No es realmente eso Es una palabra Que representa mucho Por ese mismo motivo O sea Vos ves algo Súper inalcanzable Y después Mirá yo En 3, 4, 5 meses Ya estaba como Viendo lo que yo veía En videos de YouTube ¿Entendés? Entonces como que Tardaba en caer Pero después lo iba asimilando ¿Entendés? Eso depende de cada persona Cada persona se pone Esos límites Mira Hiciste una canción Con Randy Que me parece una locura Porque además Yo crecí Escuchando A Jowell y Randy Y me imagino Que tiene que haber sido También una experiencia Espectacular Haber grabado Con él Te sigo Obvio Sí Una locura O sea Imaginate que Va todo por etapas Como te dije No sé Capaz que algún Famosito de Argentina Cuando yo no era conocido Lo veía tan alcanzable Y después ya estaba Como a su nivel En el sentido Que ya me lo cruzaba En eventos Y todas esas cosas Después con raperos Después con Con otra persona Argentina más conocida Después ya se pasó Al plano internacional Como por ejemplo Artistas internacionales Como lo es Randy Como él es de la gueto Como lo es Farruko Claro Toda esa gente Del género humano Que tuve la oportunidad De conocer Que nada Para mí fue una locura Me acuerdo que Lo de Randy Fui a la casa de él Igual estudio de él No me acuerdo dónde era Era una casa No sé si era de él o no Y me junté ahí Y nos saludamos Nos dimos la mano Justo el chabón Encima estaba ensayando Sus temas Y estaba ensayando No sé Estaba así con el micrófono Ensayando con el autotune Todo y estaba No sé La sensación del blog Que estaba cantando Sus temas Estoy viendo a Randy en vivo ¿Entendés? Así Yo estaba tratado De ocultar En modo fan Porque bueno Tampoco es tan ¿Cómo se dice? De ese sentido De ir o fañar A una persona No Pero por dentro Tenía Mi recuerdo De la infancia Que decía yo Me encerraba Todo el día Escuchando a este chabón A todos los de este género Y yo diría Estoy en la misma habitación Que ellos Compartiendo una charla Y riéndome ¿Entendés? Eso es una locura Es una cosa locos Sí Y aunque uno no sea Aunque uno no sea Como Yo siento que Hay distintos tipos De fanaticada ¿No? Pero uno igualmente Tiene esta admiración Y esta emoción Por además No solo estás ahí viéndolo Sino que estás ahí Porque vas a trabajar con él Claro Exacto No es que es un meet and greet Que vos vas y lo saludas No O sea Estamos grabando un tema Encima de él Agarró y me dijo Vamos a trabajar Vamos a hacer un tema Como que él Me propuso todo eso también Y yo Imaginate Yo quedé loco O sea Obviamente Yo tenía el tema Te sigo Que era el tema Que tenía Escrita la intro El coro Y mis versos Y le mostré el tema Le mostré como tres temas Me dijo Este me gusta Cantó el intro Él Que quedó mucho mejor Con la voz de él Que es épica Y agregó sus versos Y nada El tema Fue súper Súper Bien versátil Por decirlo O sea La diferencia De las voces De los dos Que dio un buen contraste Totalmente Totalmente Porque además Yo sí siento Que cada una De las voces Van también adquiriendo Un poquito El color De la región De donde vienen Entonces Como esta mezcla De culturas Es espectacular ¿Con qué otros artistas Así Que no se va a De Argentina Del género urbano ¿Te gustaría trabajar? Me gustaría trabajar Y con muchos O sea Yo justo soy una persona Que recién ahora Estoy abriéndome A los feeds Y todas esas cosas Entonces no tengo Tantas colaboraciones Y hay un mundo De colaboraciones Que puedo hacer Hay muchísimos artistas Así que no sé Si le tengo que decir uno No sé De los grandes Bad Bunny Daddy Shank Ellos dos Son así como Me encanta Gente que Que de verdad Me gustaría hacer algo Porque son Ídonos prácticamente Para mí Me encanta Ahora quiero que me cuentes Del The Game Porque me voló la cabeza Ver El juego Y como que todo Lo que hubo detrás Y la elaboración Te comentaba un poquito De eso Sí Eso fue una locura También O sea Yo soy una persona Que siempre me gustaba Me gustó jugar jueguitos Todo eso Entonces me acuerdo Que una vez Le comenté A mi manager Creo que agarré Y le comenté Le dije Hugo El día que yo me pegue Y tenga un jueguito Ahí voy a ser feliz El día que yo tenga un jueguito Todo No sé qué Y mi manager Le presentó la idea A la disquera Y la disquera agarró Y le encantó La idea Se volvieron locos Por el hecho De que No sé si algún artista Tiene algún juego Entendí Entonces era como Que iba a ser el primero Y agarró Y empezaron a hablar Con la página Con la página Con los creadores Del juego Para así decirlo Y se pusieron en marcha Con eso Me acuerdo que me hablaron A mi cuando me lo hicieron Y yo dije ¿Seguro? Bueno O sea La verdad que yo no tenía mucha fe Yo pensé que iban a decir A hacer tipo Como un no sé Como un ¿Cómo se dice? Tipo Tetris ¿Entendés? Como algo así bien Bien normal ¿Entendés? Como una habitación Ahí para que la gente se divierta Y después fueron Creándolo Me presentaron la idea Obviamente hice mis cambios Agregué Aporté todas mis ideas También para combinar Y salió este juego Que fue una locura O sea En cuanto a programación Y todo eso El juego A mí me parece una locura Tiene las opciones Podés cambiar de ropa Encima de toda la ropa Que hay Es ropa que yo usé En videos Que yo usé En Instagram Te podés Están todos mis temas Y tenés que jugar Cada tema Cada tema Es más difícil La dificultad Se hace súper difícil En una parte Y eso también me gusta Por el hecho De que no es un juego Simple Que vos decís Bueno O sea Es simple De los primeros Pero después No presenta Un desafío El juego ¿Entendés? Entonces La gente se desafía Y hay hasta un ranking De puntos Que la gente Puede estar Compriendo entre ellos Que también es algo Algo bueno O sea ¿Este video ¿Este video Se pensó Como una estrategia Para impulsar Un sencillo O fue sencillamente Orgánico Y a partir de ahí Empezaron a subir Los números De las canciones? ¿Cómo lo entendí? O sea El videojuego Fue pensado Como una estrategia De promoción Para alguna canción O fue al revés Sino que O sea Nació el juego Y con el juego Fueron aumentando Los números De reproducciones De tu musical Claro Algo así Sería al revés O sea Como que El juego No fue específicamente Para ninguna canción En sí No es que sacamos Una canción Y dijimos A esta canción Vamos a hacer El juego No Al revés Hicimos el juego Y ahora vamos a sacar Mi próximo tema Que va a salir El 25 Que es la primera Que digo la fecha Así que bueno Estoy diciendo acá El 25 de este mes Va a salir El próximo tema Que tengo Que es Como un tema Con el video Animado Del juego Prácticamente O sea Va a ser como un tema En promoción Del juego Al revés Sería Entendés Claro Así que nada Ese video es una locura Y espero que la gente Le guste Me encanta Y además me encanta Saber que ya se viene El video Y que bueno Que sí Logramos como Una primicia Aquí para HTV Obvio Sí, sí Primicia 100% No la había dicho En ningún lado Así que Mira Vamos a cerrar Con algunas preguntas Del público Vamos a ver Aquí en la cajita Preguntas Que tengo por acá ¿Cuándo saco El tema Con Paulo? Pregunta ¿Cuándo saco El tema Con Paulo? Bueno Eso es todo un tema O sea Si fuera por mí Si fuera por Paulo El tema Yo hubiese salido Hace mucho Pero bueno Hay otros Hay otros problemas Con terceros Que no permiten Que ese tema Salga Pero cuando salga Lo digo en todas Las entrevistas Y en todas Las entrevistas La primera pregunta Que me hacen Ese tema Es el mejor tema Que escuché Prácticamente En mi vida Así que Cuando salga Ese tema Va a romper Todo Me encanta Me encanta Por aquí preguntan ¿Cómo te dicen Tus amigos? ¿Litquila o Mauro? Y depende De cómo me conocieron O sea Mis amigos Que me conocen De Mauro Nunca me dijeron Litquila Siempre me dijeron Mauro Hasta antes que sea Litquila Y hasta el día De hoy me dicen Mauro Y mis amigos Que conocí después De la cultura Por así decirlo De la movida Del rap Y todo eso Me dicen Lit Y a mí Me gusta Que me digan De las dos maneras O sea No me molesta Eres las dos personas Claro Exacto De alguna forma Mira aquí Están preguntando ¿Cuántos temas Piensas sacar Estos meses? Qué difícil Y la verdad Que la cuarentena Me cagó Un par de cosas Me cagó Un par de proyectos Por así decirlo Por el hecho De que Obviamente Yo soy alguien Que los temas Siempre suele Trabajarlos bien Y a fondo Entonces A mí me gusta Hacerle Aparte De terminar bien El tema Quiero hacerle Un video Quiero hacerle Un buen video Y todas esas cosas Y bueno Como estamos en cuarentena No me permite Tampoco darme el lujo De ir a A tener las mismas Comodidades Para dar un videazo Como antes Entonces Ahora Nos dimos otra ¿Cómo se dice? Como otra estrategia Por así decirlo Pero ya vamos a arrancar A sacar buenos temas Seguidos Por ejemplo Ahora el 25 sale uno Después el otro mes Va a salir otro Y por lo menos Uno por mes Tenemos pensado hacer Bueno Ahora ya Para cerrar Después de esto ¿Vas a tener shows Para Argentina? ¿Tienes algo ya pensado? Sí Sí Obviamente Ya no veo la hora De volver a cantar Para la gente De hacer un par de shows Y la gente Debe estar en la misma Porque imagínate Tanto tiempo encerrado Cuando vengan los shows Van a estar explotados Me imagino Porque toda la gente Va a estar ahí Extrañando ese tipo de cosas Así que Todavía no hay Ningún proyecto Pensado Por el hecho De la cuarentena Y todo esto Pero apenas De mí la cuarentena Fija que se abren Todos los shows Cancelados Que se nos cancelaron A todos por la cuarentena Y se abren todos esos shows Así que la gente Va a poder verme ahí Y vamos a romper Bueno Espectacular Ahí vamos a estar pendientes De la canción que sale De toda la música Que se viene De los shows Y bueno Agradecerte por regalarnos Un poquito de tu tiempo Y contarnos tu historia De verdad que sí Dale Muchas gracias Y nada Muchas gracias a ustedes Por el apoyo Y por el espacio Así que Nos vemos pronto Y mucha suerte Gracias Un abrazo Nos vemos Chao